Muy buenos días, les habla Cristian Camus en este día martes 23 de octubre de este año 2018. Bienvenido a Información Pedialegiada, me encuentro acá junto al señor director, Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? ¿Sabes qué? Como nosotros no nos vemos el lunes y nos vemos el martes, igual te voy a preguntar cómo estuvo el fin de semana para que me preguntéis a mí. Ah, o sea, el Twitter ha estado bueno. Ah, sí, bueno. ¿Cómo estuvo el fin de semana, doctor? Estuvo bueno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tuviste? No, no, una fiesta de 30 años de... ¿Universidad? De universidad. Me escribió algún compañerito tuyo en la fiesta y me dio la impresión que por la hora y por el diálogo que tuve con él, estaba buena la fiesta. Ah, ya escribiendo se notaba, se notaba que estaba buena. Como a qué hora está escribido. Cariñoso, debe ser como la una de la mañana. Yo también estaba, no estaba en una fiesta, estaba en una comida. Simpático ese compañero. A ese ese tipo que no lo veía, al señor Palacio. Al señor Palacio, un mocho. Sí, sí. No, 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 no fue tan alta la convocatoria, pero fue muy... Llegaron pocos, pero locos. Eficiente, fue muy, muy eficiente ahí en el Sport Francés. Increíble como... ¿Las hacen siempre ahí? Yo me acuerdo de ver ahí una comida de otra cosa y uno los encorchó a ustedes, una fiesta también en el Sport Francés. Sí. ¿Las hacen siempre ahí? Sí, parece ahí, de ahí somos caseros. Me gusta ver el Sport Francés. Una observación que te puedo hacer es que, bueno, la gran mayoría de los hombres estamos realmente más con deterioro evidente. Sobre todo varios del tema de la calvicie, la guata y la arruga. Pero de esas tres, la única que es manejable por uno es la guata. La calvicie... Para algunos ya no es manejable la guata. Hay tecnología para la calvicie, pero para las arrugas sí que no hay tecnología porque... ¿Qué manejo podía hacer de una calvicie eminente a menos que no sea... No, pero si hay injerto pelo. No sea injertarte pelo. No, pero a esa me refiero. Hay injerto y queda bien. Yo tuve un compañero pega en Perú que fue de las primeras personas que se injertó pelo. El pelo muñeca le pusimos. Eso es lo peor. ¿Ah? Eso es lo peor porque... Es que le quedó muy mal. Te agarras para el chuleteo. Se quedó muy mal al señor. O es los que se cambian algún nombre o algún apellido porque no les gustó. Y siempre en esa época del bullying, que hoy día está muy mal mirado, pero en la época nuestra infantil era prácticamente deporte diario. Sí. Bastaba que a alguien no le gustara un nombre de los que tenía para que tú lo tratara por ese nombre. Nada más agradable que encontrarse con viejos amigos que uno les puede hacer bullying directamente. Es que a nosotros, a nuestra edad, recordamos. Me reí mucho, me reí mucho con ese bullying ingenioso de tanto tiempo que uno se conoce. ¿Cómo te decían en el colegio? En el colegio, cada vez son. Cada vez son. Sí. ¿Y lo del doctor? ¿O camus? ¿Y lo del doctor? No, lo del doctor tiene 10 años, no. Ah, ya. Fue partiendo este programa. Bueno, pero el comentario iba por el lado de los hombres así, pero por el lado de las mujeres todo lo contrario. Todo lo contrario. Están todas mejor. Mira qué bien. Todas más... Tanto físicamente como... ¿Intelectual? No intelectual, emocionalmente. Está la gente más madura, tiene más recorrido. No es algo que hace bien el paso del tiempo en este caso. Así que un saludo a todas las compañeras de Comercial de la Católica Generación 88. Oye, bueno, pusimos esta canción de Electric Light Orquesta, no sé si la conocías, ¿y tú? Sí, es un clásico. Pero sabía de... ¿de quién era? ¿Elo? Elo, Electric, Elo... Algo de Carlos Elo, ¿no? No, eso es con H. No, era con H. Sí, este sin H. Chan. Carlos Elo, ¿ah? ¿Cuánta acusación tendría ahora? Uno de los grandes mentirosos de Sado Gigante. ¿De ese concurso que eran todos mentirosos? Estaba una niña, Natacha, no sé cuánto, que... Méndez. ¿Ah? Natacha Méndez, que había sido mi chile en los años 60. Sí, muy, muy estupenda. Que tenía como una separación en los vientos, ¿no? Así es. ¿Quién más estaban los mentirosos? Pero eran muy mentirosos. Eran muy mentirosos. Era una época que no... Uno como que no... Te mostraban así como un compact disc, y acá en Chile no se sabía lo que era. Así estábamos de aislados. ¿Ah? Era todo una novedad. O sea, imagínate esta época cuando te mostraron un pendrive o así. ¿Qué es lo que es esto? Y un gallo decía, no, esta cuestión es... Para acumular información. De una llave del futuro. O todo. No, esto es para acumular información. Entonces eran todos mentirosos. Ahí está. Mandolino. El gran Armando Navarrete Mandolino. Están echando una cuestión así... Que yo creo que era alguien al home center así como a Estados Unidos. Ahí está Clay Nehu. Clay Nehu Urrutia. Urrutia era ese actor. Sí. Sergio Urrutia. Clay Nehu. Que hacía... ¿Viste Clay Nehu, dices este? 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 ¿Viste Clay Nehu? No, pues Clay Nehu era compañero de actuación de Moya Grau en las teleseries. ¿Viste Clay Nehu, dices este? Ah. Que se está disfrazado hoy como de maestro, de pintor. Ah, sí, ya me confundí. Y la Cuatro Dientes también. Bueno. Yo en la trivia de los años 80 es difícil que me pille. Muy bien. Y la... Bueno, estamos todos confundidos. Todo el mundo está confundido, sobre todo la izquierda, o sea, la izquierda mundial está confundida con esto de que en Brasil, que se nos aproxima este fin de semana la elección, el 28 de octubre, que le apunta al triunfo del candidato de derecha Bolsonaro por un 60% contra un 40%. La gente se confunde porque, ¿cómo los brasileños pueden elegir a este personaje tan... tan out of the box, digamos, o tan raro para algunas cosas, tan especial, con esto de que es... tiene antecedentes de ser... bueno, un montón de cosas que ya... Todos los calificativos malos que le van a encargar a la persona... Todos los calificativos que, al final, a la gente, lo que se demuestra en Brasil les da un poco lo mismo. Parece que Copacabana, el que conoce Copacabana, se puede dar una idea de la manifestación que hubo el fin de semana, que estaba lleno. Lleno. No le dieron mucha cobertura a los medios, o sea, medios como CNN y eso no... Es que lo que pasa con él es que, finalmente, claro, es el personaje que la prensa mundial... Odia. Odia. Más que Trump. Y yo... y también Trump. Trump. Y se equivocan. ¿Se equivocan la prensa? Se equivocan. Bueno, nos equivocamos, yo también soy parte de la prensa. Porque... porque finalmente, primero que nada, es que no hay que acluirarse nunca. A mí me arriesga todo esto que ha pasado con la UDI yendo para allá. Si los que votan son los brasileños, los que han vivido el calvario los últimos años son los brasileños. Y las cosas que pasan en Brasil solo las entienden de verdad, de verdad, de verdad. A ellos. Hay que estar ahí para entender las situaciones que ocurren. Mirado desde afuera, hay cosas que resultan incomprensibles. Pero lo que pasó con el PT en los últimos años de Lula, en el gobierno de Dilma, y lo que se ha sabido en los últimos años, la relación con las grandes constructoras, con la corrupción que es una cosa que está... es más que endémica, es una cosa que les corre por las venas a ese país. Bueno, hay que estar ahí para ver lo que está ocurriendo. Sí es evidente que Bolsonaro no es una persona que genere pasiones en su favor. Está consolidando el voto anti-PT, fundamentalmente. Y es tal el odio que hay contra el PT, la molestia, el desquiciamiento contra el PT. Bueno, que lo está consolidando Bolsonaro. Esperemos que Bolsonaro, a no ser que sea algo muy raro, va a ganar el domingo. Bueno, modere primero sus declaraciones, porque efectivamente son bien patéticas muchas de ellas. Que modere sus declaraciones, que pueda llevar adelante el plan económico que quiere llevar, porque es un plan económico bastante bueno. y termine siendo un buen presidente para Brasil. El resto, podremos opinar lo que queramos desde aquí, pero en eso nos vamos a ir, no tenemos nada que ver en esto. Sí, lo que pasa también ahí, y la gente... A mí, dentro de las cosas que, atando cabo ahora, me da un poco rabia, es que, ¿te acordás que Brasil hizo el Mundial 2014? Y la Olimpiada de Río, todo seguido. Y en el fondo, estos gobiernos lo hicieron para tener otra máquina para robar plata. Bueno, y acuérdate que... Fue de los grandes robos. O sea, los robos de, como le dicen ahora, de cuello y corbata, esos fue de los grandes robos. O sea, a través del Mundial de Fútbol, y a través de la Olimpiada de verano, se robaron un montón de plata a los políticos. A través de las empresas constructoras. Eso es lo que te iba a decir, de las constructoras. O sea, el usar como excusa este tipo de actividades, digamos, que no son tan llenas de corrupción también en todos lados, pero al final uno se empieza a dar cuenta de cómo es este mundo. Ya casi cumpliendo medio siglo, uno empieza a entender cómo funcionan estas maquinarias de robo. Y eso lleva a que un personaje tan simpático como Lula, que yo la otra vez comentaba, oye, me cae mucho mejor Lula que Bolsonaro. O sea, Bolsonaro también es un gallo raro. Pero que tengan que salir estos gallos raros para poder detener toda esta corrupción. Y que al final, ya está bien que roben. Pero uno va a Brasil y ve la decadencia de toda la infraestructura. O sea, todas las calles, todo está anticuado, todo se quedó pegado en los años 80, 90. El brasilero anda... O sea, para deprimir a un brasilero hay que ser bastante, porque los tipos son súper alegres. O sea, así como los venezolanos y los colombianos. Para deprimir a esa gente hay que ser mucho en contra para que terminen con el ánimo bajo y que terminen con el ánimo de votar a este candidato que va a ser el próximo presidente, que todos tenemos los dedos cruzados, que ojalá lo haga bien. Y no haga locura y no haga tonteras. Aquí cuando yo decía que es un tema de ellos y hay que estar allá para entenderlo bien, el fenómeno de Chávez al principio, que es lo que fue también, fue el quiebre del sistema de llevarse el país para la casa, sobre todo un país, Venezuela es un país proporcionalmente mucho más rico que Brasil, proporcionalmente. Bueno, las instituciones tradicionales, la gran democracia venezolana, mientras toda América Latina vivía bajo regímenes dictatoriales, bueno, Venezuela era un paraíso de la democracia, un paraíso de un país en vías de desarrollo, amparado fundamentalmente por el petróleo, y que se llevaron el país para la casa. ¿Y qué pasó? Empiezan a aparecer estos fenómenos de Chávez, que termina muy mal con él al principio y después sigue con Maduro. Bueno, ojalá que lo de Bolsonaro no termine igual, aunque tiene evidentemente ciertas similitudes, fíjate que con Chávez, alguna, no ha sido golpista como Chávez sí lo intentó ser. Chávez era homofóbico también, ¿o no? En un principio claro, en un principio claro. Ahora, vamos a ver en qué termina... Yo creo que era muy... Vamos a ver en qué termina... Bueno, oye, espérate, la izquierda... Porque, bueno, Raúl Castro... La izquierda latinoamericana hasta hace muy poquito el homosexualismo estaba condenado con penal de cárcel. En Cuba, hace poquitos años. Aún Castro era encargado de buscar y tratar de cambiar a los homosexuales a través de la escuela militar. Así que, bueno, antes de seguir con otro temita que quiero ponerte a propósito de lo que pasó el fin de semana, que lo encontré muy interesante, sobre todo a través de lo que pasó a través de Twitter, te voy a decir los mercados. Déjate la nomás así, pero bajita, Moncho. Así como para bailar. Sí. Bueno, los mercados están confundidos. Un día para arriba, otro día para abajo. Hoy día cayó alrededor del 3% China después de la euforia del... Se corrigió. ...del otro día. Hoy día está cayendo Europa completo alrededor de 1%. Alemania está cayendo en 1,65%. Así que los futuros para Estados Unidos, para la apertura de Estados Unidos, están muy bajistas. 1,63%. El Nasdaq, 1,35%. En el caso del Standard & Poor's 500. Por lo tanto, hay bastante confusión en el día a día. Estamos en el roller coaster. Alguien dice algo y todo el mercado se va para allá. Alguien dice otra cosa y todo el mercado se va para el otro lado. Dice acá Pulso que China está... Baja impuestos y se comprometió a impulsar crédito para contener la desaceleración. Eso... Tuvimos un crecimiento de China un poco menos de lo esperado. Y hay dudas por todos lados con lo que pueda pasar con la guerra comercial que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos contra los chinos que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y eso ya se empieza a sentir en China, un país que tiene una deuda privada bastante fuerte. Por lo tanto, está todo bajo bastante confusión. No hay un rumbo claro como el que tuvimos quizás más durante el año pasado donde todos estábamos más o menos metidos en el mismo barco. Ahora Estados Unidos está subiendo las tasas, Europa no puede subirlas. Hay gente que declara que en Europa ya se puede venir un remesón con Italia porfiando sus presupuestos. Con la Alemania confundida en términos de la política. Con Angela Merkel perdiendo apoyo. Por lo tanto, está todo en veremos. Vamos a conversar un rato más. Algo que es muy interesante. Vamos a hablar directamente con el gerente general de CAIFI. Y vamos a hablar, aparte del tema particular de esta nueva economía del transporte. Vamos a conversar también de todo el desarrollo de la economía digital. Y a propósito de eso, vi una columna del ministro Felipe Larraín respecto a la revolución 4.0. Y la verdad que esa columna creo que fue de ayer. Y creo que mucha palabra y poca acción. O sea, ya partió la... Amazon ya no ganó la partida con Colombia. Va a ser una inversión muy fuerte allá. Veremos todavía el data center acá en Chile. Amazon, que es parte del ícono de esta revolución 4.0. La reforma tributaria está poniendo un impuesto especial a este tipo de plataformas. No sé si será el momento de ponerlo al inicio ahora para incentivar el tema. Entonces, se habla solamente de que modificamos la ley de banco. Y eso no tiene nada de revolución 4.0. Entonces, más que palabra y palabra que nos preparemos, yo creo que hay que hacer cosas concretas en ese sentido. Fíjate que lo de Colombia ya lo miraría con cierta detención. Colombia, por un tema geográfico estratégico, está puesto en la mejor ubicación de América Latina. O sea, en la mitad, a dos horas de Estados Unidos, a dos horas de México, a cuatro horas de Santiago y Buenos Aires. O sea, está en un lugar increíble. Dos, tiene un nivel de profesionales muy, muy bueno. Altísimo, altísimo nivel. Un nivel de inglés también bastante más alto que varios países de América Latina, incluido Chile. Y además, fíjate que es cosa de comprobarlo cada vez que alguien tiene que llamar de repente a los call centers, que es una lata. Pero bueno, en Colombia son más baratos de instalar. Y además, la gente habla bien. Sabe comunicarse bien. Tiene una buena... Dicción. Dicción. Para una conversación telefónica es extremadamente importante. Es más simpática. Sí, claro. Entonces, hay una serie de condiciones. Unas naturales y otras que han trabajado muy bien los colombianos. Que a Colombia hay que mirarlo con detención. Un país que... Algunos que dicen que vuelven a la guerrilla o no, pero pasa a ser una cosa muy marginal. Tiene un mercado interno potente, con ciudades relevantes. No es como nosotros que tenemos un mercado en Santiago de seis, seis y medio millones de personas. Y después, varias ciudades medianas a chicas. En Colombia tiene ciudades grandes. Medellín le compite a Bogotá de igual a igual. Y Cali a Medellín de la misma manera. Y así pasa con otras ciudades. Tienen una población mucho más grande que nosotros. Y bastante bien instruida. Y que quizás no la hemos tenido tanto en el foco. Porque ellos llevan enfrascados en un tema interno de hace más de 50 años. Que no lo ha dejado salir a febrar a desarrollarse. Y yo creo que si miramos a un país con detención de que puede salir bien fuerte hacia adelante, es Colombia. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, como he comentado varias veces, viví un año ahí y fui testigo de esa distribución de Colombia. Que es muy distinta a la nuestra. O sea, yo estaba a cargo de la parte comercial. Y había que viajar sí o sí a cada una de las plazas. Donde tenían que tener un gerente en cada una de esas ciudades que tú nombraste. Y te agrego Ucarabanga. Y todas las zonas alrededor de esas ciudades también son bastante distintas entre ellas. Grandes cada una. Entonces está todo eso bien repartido. Ahora, pensando en Colombia, pensando en Chile, pensando en la revolución en esta 4.0. Hay que pensar más allá. Yo le diría al ministro de que somos un país seguro. De que, ¿cómo se llama? Que somos estables. Que somos respetuosos. Tenemos que ofrecer algo más allá de eso. Porque, como decimos, estamos en el... Al fin del mundo. ¿Cómo se dice cuando...? Estamos donde el guaso perdió el poncho. El diablo. El diablo perdió el poncho. Es que puse guaso porque los guasos usan poncho, no el diablo. Pero... No, pero Don Zata, Don Zata sí, cuando anda con el chile. Don Zata perdió el poncho. Entonces tenemos que hacer cosas un poco más fuera de lo común en esta revolución. Porque yo le decía además al ministro, revolución quiere decir que es revolución. O sea, las revoluciones son rápidas. No son de un minuto para otro, pero son rápidas. Se demoran, no se demoran siglos en pasar la revolución industrial. Por algo estamos en una revolución. Se demora una década. Y hay que ser rápidos en tomar partido en esa revolución. Y así nomás, estando como... No, queremos ser el... Llevo escuchando que queremos ser el centro financiero de Latinoamérica, o el JAP, de no sé qué. Durante muchos años. Y no hemos hecho nada. De los principios de los 90. Y es una declaración que ya no tiene... No tiene cómo cumplirse. Entonces... Nos va a ganar Sao Paulo mañana. Mucha declaración, mucho tema, pero llega y ponen una ley de nueva tributaria y le ponen un impuesto a ese mercado nuevo. Que quizás después se lo puede poner. Pero ahora que está en el desarrollo, en la revolución, hay que ver cómo se desarrolla. Bueno, vamos a conversar también de todo eso con nuestro amigo Caifa. Y para terminar este día de martes, no puedo dejar de comentar el plebiscito... ¿La Laguna? La Laguna. ¿Tú votaste? No, no tenía derecho. ¿Tú? No, tampoco. No, no. No vivo en ninguna de las comunas que tienen que ver con el parque. Pero a mí me sorprendió. Lo único que quería decir es la gente que se declara progresista. Y todo esto que hemos hablado, que es la igualdad, la inclusión, que en Twitter, que hay varios, pero al final uno ve las declaraciones porque le pusieron un tono político. Pero hay algunos que declararon ganó la sensatez versus Cancún. O ganó la sensatez versus Miami. Entonces ninguno veía en Cancún, ninguno veía en Miami, que es donde la gente va. Porque es lo más barato, es lo más asequible. Y lo ninguno veía. Bueno, entonces yo decía, oye, acá hay que ir a, no sé, al Báltico o a Cachagua. Entonces la gente como que no puede tener derecho a tener una laguna artificial. Y este tipo de gente, que me carga, te lo digo así, me carga. Esos que miran para abajo todo y que como que son dueños de la verdad y dueños de la elegancia y sencillez. Pero llega el minuto que querían hacer esta cuestión de la laguna. Yo decía, si hacen el plebiscito el 15 de enero, a las 4 de la tarde. ¿Quién no va a querer la laguna? Está buena esa. Sí. Efectivo. O sea, y ya, no, van a dejar la cuestión botada ahí con unos troncos para hacer asado, que no se va a poder hacer asado. Bueno, eso que tú dices de cierta gente tiene que ver también con que en la política se han equivocado con denostar a lo que han calificado como el facho pobre. Eso, el facho pobre. Acá perdió el facho pobre. Que lo han denostado y no se dan cuenta que probablemente ese personaje caricaturesco, ridículo que han querido plantear es un porcentaje mayoritario chileno, de gente de clase media emergente. Es la clase media. Que quiere tener acceso a muchas cosas. Oiga, cada uno está en su derecho de votar que sí a la laguna o que no. El tema es la argumentación, lo que a mí no me gusta. ¿La argumentación de qué? La argumentación de rechazarla. Eso de denostar al que estaba de acuerdo con la laguna. Se denosta porque encuentran ordinario. Claro. Puede ser que uno lo encuentre ordinario, pero lo andan diciendo por todos lados. Pero después de que tienen un discurso de la igualdad, la inclusión, la homofobia y todo el lamentable que va a ser esto. Todo ese discursito me carga. Entonces lo digo públicamente. Vamos a ir a un par de noticias y que venga el invitado. ¿Qué dice el público? Me cae bien Don Francis a mí. A mí también. ¿Ah? A mí también. Me cae excelente. Es que no... Oye, somos hijos de esa generación. Sí. ¿Y todos estos progresos qué lo encuentran? No, pero atiendo. Yo creo que Don Francisco ve otra sala. ¿Sí? Yo creo. Un feo inicio en las operaciones europeas llevó el martes a las acciones globales hacia sus niveles más bajos en un año, dado que factores negativos como el aislamiento diplomático de Arabia Saudita. Oye, como Alcachogui, ¿eh? ¿Será pariente de Alcachogui que murió con la...? O debe ser un apellido muy común. A lo mejor un apellido común ya, ¿eh? Pero qué caso, ¿ah? Terrible. Terrible. ¿Y de qué manera enredarse, además? La preocupación por las finanzas de Italia y los conflictos comerciales aumentan la presión sobre la bolsa. El sector de peor desempeño era el tecnológico luego de que el fabricante de chips AMS se desplomó un 17%. El índice europeo de los stocks 600 se ubicó cerca de los mínimos de dos años. El 3M anunció ventas por 8.200 millones de dólares en el tercer trimestre, 0,2%, menos que un año atrás. Mientras las ganancias por acción subieron 10,7% a 2,58 dólares, los márgenes operacionales llegaron a 24,7%. Por su lado, Caterpillar informó ventas por 735 millones de dólares en el periodo, con un aumento del 9% y utilidades por 125 millones de dólares, un incremento del 45% frente al tercer trimestre del año 2017. A ver, vamos a ver esto. La policía de Estados Unidos dijo que se había hallado un explosivo en un buzón de correos en el exterior de la residencia del multimillonario financiero George Soros en Nueva York. Y según el New York Times, fue detonado por una unidad de desactivación de bombas en una zona boscosa cercana. Soros, donante de causa de grupos progresistas, es blanco de una hostil campaña mediática por parte del gobierno nacionalista de su Hungría natal. Y es objeto de críticas de actividades de derecha en Europa, del Este y Estados Unidos. Bueno, interesante el caso, ¿eh? Hay harto caso que se está abriendo así el estilo James Bond, ¿eh? El espía ruso, Kachoggi. Siempre la realidad supera la ficción. Ahora esta cuestión de Soros. Para que veas tú. Pulso destaca en la historia de los combustibles. El peso del impuesto en el precio final en Chile era uno de los más bajos, dijo la OCDE, la Agencia Internacional de Energía. ¿Dónde? La OCDE. La Agencia Internacional de Energía indica que el país está lejos del promedio del bloque. Además, el precio del diésel es el segundo más barato. Esto mientras Hacienda adelanta que los valores caerán en las próximas semanas en medio de la discusión por posibles cambios impositivos. Ahí el sector de los camioneros, que son siempre muy fuertes y poderosos, están preocupados. Han manifestado su molestia por el peso de los combustibles. El precio es algo que hay poco que hacer. Si el precio lo pone el mercado afuera, a veces no tanto el mercado, pero lo ponen afuera como la OLP. O sea, la OPEP, perdón. Yacer Arafat. Yacer Arafat. Que murió... Premio Nobel. Terminó como premio Nobel de la paz. Ya. Y murió, creo que... Decida murió, ¿no? No sé, fíjate. Sí. No sabía. No me acuerdo. No me suena eso, pero bueno. La segunda sala del Tribunal Constitucional definirá el jueves a las 15 horas si es o no admisible un recurso que podría poner en jaque el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica y la China, Tianqui, para que esta última adquiera el 24% de las acciones de Sokimich. Hoy, en manos de la canadiense Nutrien, que fuera aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, representantes de las firmas extranjeras se mostraron confiados en que la resolución se zanjará a su favor. Bienvenido a la manera de hacer negocios juntos en BCI Wholesale and Investment Banking. Miremos los negocios de otra forma, transformándolos en hitos. BCI, seamos diferentes. Confío en el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa CBRE, que son primeros en el mercado, fundada en el año 1773 y que está presente en Chile desde el año 99 en las grandes transacciones inmobiliarias. ¿Quién? CBRE. Bien. Oye, ¿así que probaste el 3008? El Peugeot 3008. Espectacular. Algo le contaba el licenciado ayer. A él no se ha exagerado. De verdad. Espectacular el auto. Yo me llevé una sorpresa. Ya, te dije que... Yo el último Peugeot que tuve... Yo no lo han dado, pero lo vi por dentro. Yo el último Peugeot que tuve, que era mi señora, no era mío, era un 206 Station de principios de 2000. Ya. Y el cambio que hay... O sea, está ahí recién teniendo guagua. Claro, claro. El cambio de tecnología, de diseño, de confío. ¿Y cómo anda? ¿Cómo acelera y dobla? Rapidísimo. Y anduve en un diésel, que los diésel uno tiene la percepción de que son un poco más lentos. No, son más rápidos. Impresionante. De verdad que impresionante. Era el 3008 diésel entonces. GT. GT. El top de línea. Ah. Espectacular. Ahora voy a probar el 5008, ahí te cuento. Ese es un poco más grande. Es un poco más familiar. Yo voy a probar un deportivo chico. Ahí te voy a contar más... Estamos cada uno en etapas distintas de la vida. Un GT, que el clásico, yo me acuerdo, el clásico Peugeot 205 GT. ¿Ya? No, espectacular. Me voy a actualizar en el sentido. Bueno, y todos los Peugeot están con 0% de interés en el financiamiento. Y cuando pensamos en nuestro futuro, debemos tomar las decisiones correctas para lograr lo que queremos. Es por eso que en Euroamérica te aconsejan elegir rentas vitalicias y asegurar la calidad de vida de quien es para ti y tu familia. Euroamérica, un buen consejo siempre. Con Entel una gran señal a un precio increíble, 1.8 gigabytes. Más redes sociales y música ilimitada por solo 14.990 mensuales. Entel, tus posibilidades son infinitas. Oye, y lo que va quedando poco que tú estuviste hace unos días son los deptocase, los deptopenhouse del proyecto Almagro de los Olivos, ahí en el alcalde de Elano, en el tranque en realidad, casi el llegar al alcalde de Elano. Pero está lista la tercera etapa, quedan creo que una decena de departamentos y una buena oportunidad para quien está pensando en cambiarse o para tenerlos como inversión, son realmente muy, muy buenos. Y se puede ver más en almagro.cl. Bien, y a fin de mes te fijas si te pagan todo el sueldo y tus cotizaciones previsionales. Aderigua hoy si tu empleador te está pagando bien tus cotizaciones en sontuslucas.cl. Bien, estamos acá en estudio con Agustín Gilizasti, gerente general de Cabify Chile. ¿Cómo estás Agustín? Muchas gracias por venir. Hola Cristiano, hola Juan Pablo, gracias. Hola, bienvenido. Yo tengo una duda personal al principio. Cabify no partió como una aplicación, ¿no es cierto? Cabify partió como con autos más... ¿Alta gama? ¿Alta gama, más lujoso para viajes especiales que se hacían a través de teléfono, o me equivoco? Hay una parte que está bien y una parte que está mal. O sea, partimos el año 2012, o sea, hace seis años atrás y la primera gama efectivamente que tuvimos se llamaba la Executive, que eran autos más lujosos que hoy día incluso ya no existen. O sea, esto es divertido porque cuando uno parte un emprendimiento, parte con A y termina Z y efectivamente emigramos ese servicio, ahora autos que son más accesibles, que de hecho tenemos la categoría Economy donde es accesible para todo el mundo. ¿Pero esos autos eran de ustedes? No, nunca hemos tenido autos propios. O sea, el modelo siempre fue con aplicación y esto partió en España y en España estaba un poco la crisis en ese minuto, en el 2012 y esa fue la principal razón de por qué Cabify se vino a Latinoamérica. Ya estamos en 12 países, más de 50 ciudades funcionando con foco en Latinoamérica. ¿Chile fue el segundo? Fue el segundo, sí. Agustín, una de las gracias de Cabify respecto a Uber es que ustedes hacen también servicios corporativos para empresas. Así es. Por lo tanto, generan facturas. Hay una serie. ¿Por qué no nos cuentas un poco más las diferencias entre uno y otro? Bueno, el tema corporativo fue divertido como partido porque finalmente no era nuestro core del negocio y nos dimos cuenta que el 95% de las empresas tenían problemas en servicios de transporte. Y ahí fue cuando dijimos eso. Es que nosotros tenemos autos y tenemos también la tecnología para entregarle ciertos atributos o agregarle valor a las empresas. Y ahí fue cuando gestionamos una plataforma corporativa específicamente donde, por ejemplo, las empresas pueden poner qué tipo de servicio quieren usar, qué día de la semana, cuánto pueden gastar y pueden ver por empleado cuánto están gastando. Y no solamente eso, sino que además sirve para gestionar. O sea, por ejemplo, una empresa de venta puede ver efectivamente cuántas veces ha salido su ejecutivo, a qué comuna ha ido. Entonces, se transformó en una herramienta de gestión y de control. Y eso hoy día ha hecho que 65% de las empresas IPSA, por ejemplo, ya trabajen con nosotros y que le hemos hecho ahorrar un 25% promedio en el costo que tenían mensualmente. Y en materia de los ingresos de ustedes hoy día, ¿qué representa el área corporativa versus el área, no sé cómo se llama el resto, retail o...? Privado. Privado, ¿qué se llama? Bueno, el corporativo. Efectivamente, hoy día representa cerca de un 40%, o sea, una parte importante del negocio y creemos que tenemos mucho por crecer ahí. La verdad es que la empresa está muy contenta con el servicio que entregamos, producto de lo que te comentaba anteriormente, porque efectivamente están ahorrando, tienen un mejor servicio y aparte les sirve como herramienta de gestión para el día de mañana si es que quieren ver si es que, por ejemplo, los ejecutivos están yendo a vender o efectivamente en qué comuna están abarcando el área comercial o así un montón de cosas donde efectivamente le agrega valor. ¿Y ustedes, la empresa, qué hace? ¿Una liquidación mensual, quincenal? ¿Cómo opera eso? Bueno, eso también, a diferencia de otras plataformas, nosotros estamos legalmente constituidos en Chile, por lo tanto, el tema de impuestos, tanto nosotros como los conductores, pues si quieren entramos al tema de la regulación, pero efectivamente les facturamos a fin de mes, por lo tanto ellos pueden pasarlo a gasto sin ningún problema y eso, y también les pagamos, perdón, les prestamos a 30 días, a 60, dependiendo de la necesidad de la empresa y el volumen que ellos tengan. De acuerdo, de acuerdo. Oye, ¿puedes contar un poco el negocio grande, mediano, es pyme? Porque hubo Eremosaio en el mundial que, bueno, o sea, se valoró en cuánto, en 30.000 millones, no me acuerdo bien. O sea, 60.000 al parecer. 60.000 millones de dólares. Pero pierde plata, Hubert, todavía. Sí, bueno, nosotros, a diferencia de otras aplicaciones, creo que nos hemos focado siempre en el tema de la rentabilidad, en hacer las cosas bien, estar legalmente constituidos, y es el foco que tiene la compañía. En ese sentido, hoy día trabajan más de 30.000 socios, más de 2,5 millones de usuarios, más de 2.500 empresas, por lo tanto, el volumen que manejamos es importante a nivel nacional, sobre todo en Santiago, en Valparaíso y en Concepción, donde hoy por hoy estamos. Y la idea es que, bueno, me estoy un poco adelantando, pero es que abramos el próximo año ya a otras regiones, ya con el servicio mejorado en temas de apertura, y también con el proyecto de ley que está encaminando, que creemos que lo que debiese pasar, dado que el martes pasado se aprobó la idea de legislar, es que avance rápido y no pase lo mismo que pasó con el proyecto anterior, que estuvo prácticamente dos años congelado, o con muchas trabas, y no se pudo avanzar. ¿A ustedes qué tanto les va a cambiar ese proyecto si termina aprobándose como está? Porque evidentemente la competencia principal de ustedes es un cambio irrelevante, pero en cambio ustedes tienen operación local, factura localmente, ¿en qué medida les va a cambiar a ustedes el negocio? Aparte de que los conductores tengan que ser profesionales, hacer cosas más. Mira, son varios puntos. Yo creo que hoy, tal cual estamos, yo creo que tanto las tres audiencias que son partícipes de este proyecto, que son los taxistas, la aplicación y los usuarios, estamos en el peor de los escenarios. ¿Por qué lo digo así? En el caso de los taxistas, porque hoy día, en el fondo, cualquier conductor puede entrar, no hay ningún filtro, por lo tanto la competencia es completamente desleal en ese sentido. Para las plataformas también, porque están trabajando de manera insegura, los conductores, o sea, los pasajeros tienen que irse adelante, entonces no es cómodo, los multan, y el usuario también, de repente se ve afectado, producto que hay cierta empresa, o que no siguen protocolo, y por lo tanto es inseguro también utilizarla. Entonces, la gracia de este nuevo proyecto de ley, a diferencia del anterior, es que pone foco esta vez en el usuario, no en las plataformas, no en los taxis, sino que en el usuario, por lo tanto, automáticamente lo que va a hacer este proyecto, uno, es obligar a todas las plataformas que se transformen en empresas de transporte, cosa que nosotros ya somos. Que nos pasó adelante. Por lo tanto, para nosotros no nos afectaría, y eso, lo primero que hace es que, para poder pagarle a los socios conductores, ellos tienen que emitir un documento tributario, que hoy día en otras plataformas no pasa, por lo tanto, hay un desequilibrio entre los que sí pagan impuestos, y los que no pagan impuestos. Y eso usted también lo tiene hoy día. Sí, hoy día todos los socios, para que nosotros les payemos, ellos tienen que emitir una boleta, una factura, por lo tanto, le estamos automáticamente reteniendo el 10% de su ingreso. Entonces, si uno lo compara con otras plataformas que no lo hacen, es de ventajos. ¿Y esto les va a dar, dado que la principal competencia de ustedes no tiene estas cosas, les va a encarecer el producto, ¿los va a hacer más competitivos esta ley a ustedes? O sea, de cara al socio, sí, porque en el fondo nosotros le estamos reteniendo, y en el otro lado no lo están haciendo, por lo tanto, un conductor gana un poco más en ese sentido y en otro que con nosotros. Entonces, lo mismo pasa con los taxistas. O sea, acá los taxistas no sé si saben, pero ellos rentan por renta presunta. Renta presunta. Eso significa que pagan, para resumirlo, el 7% del avalúo fiscal de su auto. O sea, de un auto que vale 5 millones, pagan 350 mil pesos. Pero las plataformas, o las que no están reguladas, o no son empresas de transporte, no pagan nada. Entonces, yo creo que aquí viene una bomba importante en temas de impuestos, porque han habido socios que han estado 5 años trabajando, generando ingresos, y no han pagado ni un peso ni un puesto, y eso no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? Si acá no es que a todos nos guste pagar impuestos, pero efectivamente... A nadie le gusta, pero hay que cumplir con la ley. Por supuesto, y lo que hacemos nosotros es que somos una empresa de transporte y utilizamos las calles, por lo tanto, la estamos gastando y hay que arreglarla. Pero a ver, como ventaja competitiva, es bien igualable esa ventaja versus tu competencia, ¿no? Uber puede llegar y constituirse en una sociedad de transporte, voletear a su asociado, o a sus choferes, le dicen asociado a los choferes para que la gente entienda, porque a veces creen que son socios, son socios, pero no son dueños de la compañía. O sea, entonces esa ventaja, es una cuestión cosa de... Más técnica. Más técnica. Yo la pregunta que, en base a eso que te quería hacer, y el día de mañana se lo podemos hacer al de Uber también, ¿por qué alguien va a querer ser Uber o versus Sky-Fi? Bueno, ahí te voy a contar una pequeña historia, pero el año 2016, cuando partió el paro de los taxistas, donde esto se hizo boom... ¿Cuándo fueron aeropuertos? Cuando no, fue el primer paro que pusieron en la AMEA y esto como que se masificó, cuando ya los usuarios ya lo tenían más o menos intervisado. Y ya lo utilizaban. Entonces ahí, a ver, tuvimos, había como dos opciones, o crecemos rápidamente, porque lo podríamos haber hecho, y crecer rápidamente, ¿qué significa? Bajar los filtros, achicar los autos, que sean autos que son peligrosos, para el usuario, que entrar a cualquier conductor, y ahí nosotros, en el fondo, decimos no. Nosotros somos distintos en ese sentido, nos queremos diferenciar, y la verdad es que mantuvimos nuestro proceso de selección, donde el día de hoy hemos rechazado más de 45.000 conductores porque no tienen el tipo de auto, por antecedentes penales y por un montón de cosas que en el fondo que nosotros les exigimos antes de entrar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que va por ahí, por la seguridad tanto del usuario, o sea, el usuario efectivamente hoy día ve una diferencia entre las distintas plataformas, sobre todo en temas de seguridad, y lo hemos visto por la migración que hemos tenido de usuarios este último tiempo que ha sido brutal, de hecho, como que no estamos dando abasto y ese es como el problema que tenemos hoy en día, donde tenemos, entre comillas, un buen problema, pero al final un problema donde tenemos más demanda que oferta. Y por el lado del socio, que también es buena pregunta la tuya, donde por ejemplo, y para ir a un caso en específico, nosotros cuando lanzamos efectivo recién a principios de este año, las otras aplicaciones lo tienen hace mucho tiempo y no lo habíamos lanzado por varias razones, porque creemos que no es seguro y tuvimos que desarrollar un sistema de seguridad que se llama validador de identidad que lo que hace es que tú para poder pedir un CAIFE con efectivo tienes que sacarle una foto a tu carne de identidad y un sistema tecnológico, un alogaritmo, verifica que efectivamente ese carne sea verdadero y solamente deja usar a un usuario por cuenta en efectivo. Entonces, los conductores saben que nosotros tenemos ese tipo de protocolos donde también hay zonas donde son peligrosas, donde están bloqueadas, entonces no solamente nos preocupamos del usuario sino que también del conductor que al final esto es un trípode, o sea, si una parte está discontenta al final esto no avanza. Entonces, esa es la principal ventaja. ¿Y en términos de porcentaje del viaje eso tienen las mismas condiciones? No, de hecho, producto un poco contingencia nacional de todo el tema de las bencinas donde yo creo que lo han visto acá en este programa que han subido los precios. Lo conversamos incluso antes que echar ahí un poquito. Sí, bueno, está un poco pasó los mil pesos incluso en algunas bencineras el valor del litro de las enzinas, entonces nunca antes visto, entonces, bueno, y producto también de la boleta y un montón de cosas donde nosotros hoy en día estamos compitiendo un poco con desventajas versus la competencia. Bajamos la comisión a un 15% y somos los que tenemos la comisión más baja de todo el mercado, incluso hay zonas donde estamos en 0%. Entonces, estamos haciendo una campaña agresiva, producto también que necesitamos que nuevos socios se den cuenta y prueben efectivamente que Caify es una plataforma más segura y que en fondo tienen demanda suficiente para generar más ingresos incluso en la competencia. Oye, una pregunta ya la última. ¿Están retando? ¿Están retando? ¿Por qué no le hacen prueba de manejo a los choferes? Bueno, efectivamente, no sé si hay dos tipos de clientes. Nosotros tenemos la parte corporativa donde se capacitan todos los conductores, o sea, tienen que ir presencialmente a hacer un curso donde se les explica cómo hacer el servicio y tienen que tener ciertos años de experiencia y la categoría economy que se hace online pero también hacen una prueba donde se ven efectivamente estos cursos, se le hacen preguntas y la gracia del servicio de nosotros es que el usuario es la cuseta acá. O sea, si es que tenemos algún problema automáticamente el usuario lo valora mal, nosotros lo llamamos y es necesario se recapacita y en el caso de que el conductor haya salido un protocolo importante lo desvinculamos a la aplicación, o sea, en ese sentido somos súper drásticos y creemos que el servicio y la seguridad es lo primordial. Bien, Agustín, Gilisasti, muchas gracias. No, gracias a usted. Te voy a hacer una pregunta en off después como usuario. Ok. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtiene importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP hábitat 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Y Independencia AGF líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios con 28 años de exitosa gestión administrando las inversiones en propiedades comerciales por cuenta de sus inversionistas en su mayoría institucionales y de alto patrimonio. Oye, si quiere conectar su marca con consumidores, quiere manejar todos los nuevos medios, toda la nueva data, todo el big data, necesita creatividad, está Groenlandia, necesita agencia de medios, está Arena Forward, todo un servicio integral de marketing en avasgroup.cl Oye, definitivamente llegó la primavera, ¿no? Sí, pues. Ya te veo a ti en pulera. Sí, y bermuda. Agustín también lo ve en una camisa como el hilo. Yo soy medio alérgico y te dije, pero esto no va a quitar todo el programa, pero hay que tomar esta aguita para que no pueda ser. Yo también soy alérgico. Pero una buena oportunidad entonces para ir a renovar el closet. ¿Y dónde? En Brooks Brothers. En cualquiera de sus seis tiendas o también en Brooks Brothers.cl A mí me gusta la tienda del Casa Costanera en el segundo piso. Bonita. También me gusta mucho la de... ¿El doble? Sí. Buena. Grande. Sí. Única, grande y nuestra. Vamos y volvemos con el pantallazo. Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camos y Juan Pablo Larraín en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria. Hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-mediosa.cl Hace unos días supe que quedaban pocas unidades del proyecto Los Olivos de San Rafael de Almagro. Hace unos días le dije a mi marido no podemos perder tiempo. Hace unos días tomamos una decisión. Hace unos minutos nos convertimos en dueños de uno. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael, Depto Casa con Jardín Incluido, Departamento Tipo Open House con Terraza Panorámica a partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en Almagro.cl Almagro, vivir superior. Mauro, fíjate si está bien puesto el andamio. Sí, patrón, todo bien. Fer, ¿está confirmada la reunión? Confirmada, jefe, a las 10.30 am. Doctor, ¿midió la receta? Sí, don Ricardo, no se preocupe. Profe, ¿y la prueba va o no? Martínez, ya hablamos, la prueba va. Día a día hay muchas cosas en las que debemos fijarnos y de nuestras lucas. Ingresa a www.sontuslucas.cl y averigua si tu empleador pagó bien tus cotizaciones previsionales porque son tus lucas. Infórmate. Asociación de AFPs de Chile. Todos parecen estar apurados donde sea que mires. Es verdad, aunque para ser sincera, yo también estoy un poco atrasada. Está bien, solo me llama la atención. Es que, Mónica, no todos están tan relajados como tú. ¿Cómo lo haces? Trabajas, tienes familia y pareciera que ya tienes todo resuelto. No, no es eso. Elegí por rentas vitalicias y me siento mucho más tranquila que antes. Quizás debería empezar a pensar en eso. Debe ser encantador vivir más relajada. Fíjate que sí. Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre. Si notaste que hoy el doctor, el licenciado y el director están sin interés es porque volvió el 0% de interés. Aprovecha esta oportunidad y compra tu Peugeot con 0% de interés. Condice el tuyo en Peugeot.cl Cuando tienes una gran señal 18 gigas música y redes sociales ilimitadas por solo 14,990 pesos tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto una gran señal a un precio increíble Pongámosla de nuevo Entel tus posibilidades son infinitas destinas parte del día en coordinar proveedores para la operación en tu lugar de trabajo que la gestión de servicios de aseo mantenciones traslados o cafetería ya no sea una preocupación asesórate por CBRE y optimiza tiempos y recursos sin descuidar tu core business conoce al equipo de facility management y asegura la correcta operación de los servicios en tus instalaciones las 24 horas del día en CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales ingresa a www.cbre.cl Reinventemos la manera de hacer negocios juntos en BCI Wholesale and Investment Banking somos tu socio en soluciones integrales a la medida ofreciéndote una experiencia ágil comprometida y de largo plazo para tu empresa miremos los negocios de otra forma transformémoslos en hitos reinventemos la manera de hacer negocios juntos Wholesale and Investment Banking BCI seamos diferentes ¿Y? ¿Cómo te fue con el directorio? A ver tenemos que cuadruplicar las ventas aumentar en un 80% el top of mind 60% la awareness y un 90% de engagement ¿Y el presupuesto? 20% menos que el año anterior Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples Si piensas en publicidad Avas Group conectando marcas con personas Avas Group punto CL Estamos de vuelta vamos a conversar con Pamela Usenker subgerente variable de estrategia BCI corredor de bolsa ¿Cómo estás Pamela? Muy bien Gracias a ustedes Excelente Muy bien Qué bueno Pero un día negativo para los mercados Sí, qué buen ánimo para el ánimo más negativo que tiene el mercado la verdad Si no la vida no fluye Es verdad Oye ya cuéntanos cómo están las cosas A ver la verdad es que todo el mercado está muy negativo mucha versión al riesgo vemos hoy día hace cerrando muy fuertemente a la baja 2,7% prácticamente cayeron China y Japón lo que es Europa también y acelerando algo las caídas Alemania de hecho está cayendo casi un 2% está cayendo 1,7% llegando a sus menores niveles desde el 2016 lo que es los futuros norteamericanos también apuntando una apertura bajista están cayendo 1,43% que para ser futuros la verdad es que es una caída bien pronunciada y los comodites por supuesto también se están acogiendo todo este sentimiento negativo y de hecho el cobre que estaba algo más tranquilo está cayendo ya 1,45% a niveles de 2,745% así que probablemente vamos a tener un día bastante negativo nuestra bolsa local abrió a la baja no tan marcada eso sí 0,66% de caída todavía obviamente es muy pronto y hasta que no abre Estados Unidos no vemos caídas más pronunciadas probablemente pero tenemos gran parte de las acciones que son más cíclicas mostrando caída incluso más de 2% como es el caso de Sokimit y de SMPC ¿Alguna noticia en especial que llegue a esta caída hoy día o no? A ver la verdad es que bueno hemos tenido todo el tema de Arabia Saudita con Turquía hemos tenido el tema del presupuesto de Italia pero yo creo que no hay una noticia puntual sí hemos tenido resultados de compañías en Europa y en Estados Unidos que no han sido tan positivos ya y eso ha llevado entonces a que obviamente que si el pilar que mantenía las bolsas al alza está de alguna manera debilitándose entonces obviamente los inversionistas se asustan en el caso de Estados Unidos publicaron resultados esta mañana Caterpillar y 3M y ambas están cayendo fuertemente en el pre-market están cayendo más de un 5% y en el caso de Caterpillar además mencionar que el outlook también fue más negativo y que ya se están empezando a percibir los costos mayores costos por todo este tema de las tarifas que ha impuesto Estados Unidos entonces eso obviamente que hace que los inversionistas también se asusten más Ah eso es lo que tiene a la bolsa bastante roja y finalmente los commodities y el dólar Exacto bueno commodities como decía cayendo petróleo cayendo en torno a 2% cobre cayendo 1,42% niveles de 2,74 y lo que vemos es obviamente todos buscando refugio por ende refugiándose en dólar en yen y votando monedas emergentes tenemos a la mayoría de las monedas en latinoamérica con depreciaciones el real está ya en niveles de 3,70 empezando a ser 0,44 y nuestro peso chileno está en niveles de 6,86 llegó hasta a tocar incluso niveles de 6,87 y mostrando fuerte depreciación nosotros tenemos un techo en niveles de 6,88 que debiera costarle un poquito más romper pero claramente que si se profundiza todo este sentimiento negativo en parte de los mercados podríamos incluso ver que lo rompe bien bien Pamela muchas gracias que tengan un excelente día martes tengo que mandar un saludo que me piden acá por favor a Luis Fernández Canobra de parte de su hijo que el padre le enseñó al hijo este programa y que lo oyeran hace muchos años y es un seguidor un seguidor que bueno bien señor director muchas gracias un gusto verlo querido doctor después de estos días antes que nos vayamos nos encontramos en la una y media ¿ha escuchado la mención de Pelló que nos nombra? si que el doctor yo no sé lo escuché genial ni lo había escuchado yo la escuché casi choco al escuchar lo escuché me reí mucho divertida buenísima muy bien chao